cocodrilo yo voy detrás no porque esté acojonada porque tengo que grabar que verá no lo sé se va a armar cocodrilo va armado ya pedazo de árbol yo soy la feiba uno de los árboles más grandes de la medida tropical poblaciones nativas lo consideran árbol sagrado simboliza vida fuerza y venión ahora pues aquí salen bichos de todas partes muchas gracias las